Me llamo Heredia, soy investigador privado. ¿Como los de las películas? No, como los de las novelas. Los bares del Mapocho fueron tu guarida Tantos éxitos sin alegrías Cartas maljugadas en el rincón de los canallas Y dichos de amigos que ya no están en Santiago Con su gente cansada y triste, resignados Con sus miserias cotidianas a flor de piel Solo para observarte de lejos Temí que nuestras miradas se encontrarán Retuviste mis manos entre las tuyas Sin preámbulos Mis sonrisas ensanqueados Con su gente cansada y triste, resignados Con sus miserias cotidianas a flor de piel A flor de piel A flor de piel En Santiago Con su gente cansada y triste, resignados Con su gente cansada y triste, resignados Con sus miserias cotidianas a flor de piel A flor de piel Con su gente cansada y triste, resignados 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 Con su gente cansada y triste, resignados